Bueno, para los que no nos conocen, presento acá a la primera guitarra, Matías Cortávez. Después, en el bajo, Elio Beniacal. La batería, Dio Bacri. Tenemos un invitado especial, músico invitado, el señor Pablo de Sisi. Bueno, que va a hacer un sacramante acá con los temas. Bueno, y quien les habla, José Herrera. Bueno, el primero que nos llama Perfecto Asesino. Buscas un camino de tu eterna prisión, perfecto asesino. Bueno, para los que no nos conocen, perfecto asesino. Bueno, para los que no nos conocen, perfecto asesino. Sus últimas palabras. Sus últimas palabras. Recuerdo su mirada al mar. Bueno, para los que no nos conocen, perfecto asesino. Bueno, para los que no nos conocen, perfecto asesino. Pero para los que no nos conocen, perfecto asesino. Matas del amor, no es no mi instante, veniste a ser Dios, pero no ya es padre, ella se marchó. En sus últimas palabras, en sus últimas palabras, recuerdas tú mirabas al mar, en sus últimas palabras. ¡Gracias! Amén.